¿Qué pasa gente? Aquí estamos con los 10 mejores junglas, hice una encuesta con qué tops queríais, os traje los 10 mejores tops y ahora lo más solicitado son los 10 junglas, después irán creo que los 10 mid, pero eso fue por la encuesta que hice, vosotros elegisteis, así que aquí estamos con los 10 mejores junglas. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, para todos aquellos que os hayáis quedado en casa en un helo o estéis bajando divisiones, podéis contactar conmigo en la descripción usando los grupos de Whatsapp, mi canal de Discord o incluso las redes sociales como Instagram, por ejemplo, que suelo estar atento, todos los días al menos la envío alguna vez. Luego, si quieres entrar en el sorteo de RPs, en la descripción tienes el link de Twitch y pues eso, ¿no? Cómo funciona el tema del sorteo. Sígueme en Twitch, activa la campanita y cuando haga directo después incluso me puedes preguntar o incluso me voy a jugar juntos, porque juego con sub siempre, así que. Y dicho esto, vamos a empezar con los mejores junglas, no os estoy obligando a jugar con estos junglas, os los estoy comentando, 10 junglas que en el meta actuales lo están rompiendo y os voy a decir más o menos el porqué y el que se les suele pillar, ¿vale? En cuanto a runa y objeto mítico, para así decirlo. Primer campeón, Lee Sin, ¿vale? Para empezar Lee Sin ya de por sí, incluso la top lane, yo no lo puse en los mejores tops porque no me parece un top adecuado, pero consiguió mucho winray, lo único que apenas se jugaba en top porque Lee Sin es jungla, no top, pero aún así se nota que es un personaje que ahora mismo lo está rompiendo, ¿vale? Tiene mucho burst y demás. Y a la hora de gankear, ya siendo jungla, a la hora de gankear es super easy porque es un personaje, para hacer counter jungle es super easy. Y para gankear más de lo mismo, porque tienes para empezar el saltito del W, un aliado con un minion, tienes el insect, tienes una ulti que empuja a ir a varios, en la team fight puedes hacer destrozos, puedes hacer muy buenas jugadas, puedes llegar a carrilear partidas, gankear con él sobre todo en early and mid game es super fácil. Luego el edge game sí que es verdad que Lee Sin es un personaje que se desinfla un poco, pero ¿qué pasa? Que como se va con el chupasangre, ¿vale? Con el objeto mítico chupasangre, más o menos digamos que siga haciendo el rol ese de meterse a full en medio de toda la onda nada, meter el chupasangre, hacer mazo de daño y más o menos pues eso, ¿no? Un buen war W, un buen flash y tal y haces un buen insect, patada hacia atrás y pues eso, le das de hostias. Y digamos que pues llegará a hacer perfectamente, a iniciar team fight con Lee Sin. Sí que es verdad que es un personaje que luego no es del todo tanque ni tampoco del todo daño, ¿vale? Es una especie de off tank, pero está bastante bien. En el meta actual lo está rompiendo y os lo aconsejo jugar. Eso sí, es de estos campeones que solo aconsejo si eres muy bueno con él. O sea, sí, si eres un puto pro con Lee Sin, sí, si no, no. Pero eso es de estos personajes que o usas muy muy bien o no renta o no merece la pena, bajo mi opinión. Campeón número 2, Saco. Vale, para empezar, Saco ha cogido un winrate de la hostia, ¿vale? Ha escalado bastante, se ha mantenido, lleva varios parches estando muy en el top. Ahora, incluso ha ganado un poquito más de winrate, por lo que hoy está bien. ¿Qué pasa? Que al Saco AP le intentaron nerfear. Hay gente que sigue jugando con el Saco AP y se pilla por ello el Liandry, que está muy bien contra tanques. Y si no tenéis ningún equipo en el AP, pues pillaoslo. Pero sé que le nerfearon en el parche anterior o en el anterior a ese, no estoy seguro. No sé si fue el daño de las cajas en cuanto a la relación de PH, de portabilidad, no estoy seguro. Pero bueno, Diego Mascara no farmea tan rápido siendo AP, ni quita tanto, pero sigue quitando un huevo. Pero ¿qué pasa? Que también ha vuelto el Saco AD, ¿no? El daño de ataque ha vuelto más. Y se suele jugar con el tema AD. O bien, por una parte está el Drektar, ya sabéis, haces mucho daño, ralentizas al enemigo, cosa que le viene muy bien. Y encima luego si matas te haces invisible, así que oye, te viene de puta madre y me vas siendo un personaje asesino que luego tiene un clon. Cajas que meten miedo, te haces invisible con la Q, lanzas una que ralentiza y tocan los huevos. Digamos que, y si te das por detrás, haces más daño, ¿vale? Siempre hago lo mismo, tío. No, pero es así, ¿vale? Si te das por la espalda ya sabes que hace más daño. Y luego también, pues bueno, se suele jugar también con el Corta Sendas. ¿Qué pasa? Que el Corta Sendas es bastante más agresivo y no te hace invisible cuando matas o asistes. Pero bueno, al menos, digamos que ralentizas al enemigo, le haces daño, te deslizas encima y le metes más hostias aún. Por lo que, bueno, digamos que es un poco más agresivo, diría yo. Pero esto ya depende, ¿vale? De si necesitas más letalidad o no, o si el equipo enemigo es muy squishy, a cuando tampoco es muy tanque. Eso ya depende. Y si tenéis una P o no, porque hay veces que a lo mejor te vas a tener que buildear a P, por cojones, porque no tengáis ninguna P y te hayas pilas aquí y gafas, pues voy a P. Dicho esto, por eso os he comentado lo de Liandries. Campeón número 3, Xin Zhao. Vale, para empezar tiene un win rate de la puta hostia, ¿vale? Es de los campeones que peor estaban en el meta actual, bueno, en el meta actual. En estos parches anteriores estaba de la puta mierda, ¿vale? Es de esos personajes que no usaba ni puto Peter, porque a todo el mundo se la sudaba, a nadie le gustaba el chinito. Y ahora mismo, pues, ha posicionado, pues, con uno de los win rates más altos, ¿vale? No es por ser chino. Es porque, bueno, el campeón ahora mismo lo está partiendo. Y... a ver, os comento. Por una parte se juega con él chupa sangre, ¿vale? Tú te metes, metes una hostia, tiene mucho más sustain. Gracias a su ulti, es un personaje muy bueno para hacer, comenzar teamfights. Te metes con la E, una buena R, pum, empujas a todos, bloqueas mucho daño, sobre todo de tiradores y tal. Digamos que está bastante bien, ¿vale? Para meterte a medio de la teamfights, por eso el chupa sangre es lo que mejor le va. Aunque hay mucha gente que juega con el eclipse, ¿vale? ¿Cuál es la puta? El eclipse te da letalidad, pero también te da más daño cuando el personaje enemigo es muy tanque, ¿vale? Cuanta más vida máxima tenga, pues más daño terminas haciendo y tal. Así que es como una especie de... Si vas con... Con el chupa sangre se suele pillar el conquistador. Y si vas con el eclipse, que es más agresivo, se suele... Es más agresivo y es más rápido, ¿no? Es en plan, te metes, das cuatro hostias y metes más. Lo aprovechas más. Y entonces se juega con lluvia de cuchillas. Por el hecho de que, bueno, ya sabes, te metes, consigues más velocidad de ataque. Y entonces, en cero coma meten las tres Qs, das de hostias se llaman salva y digamos que hacen más burst. Por eso se suele jugar el eclipse. El cambio del chupa sangre está más orientado a peleas para empezar con más sustain y que se alarguen un poco más. Si hay mucho tanque en el otro equipo, pues incluso puedes ir con el... Con este, con el chupa sangre, junto con el conquistador. Para que veáis a los dos chingzaos que se suelen jugar ahora en el meta actual. Campeón número cuatro. Kha'Zix, ¿vale? Personaje que, bueno, a la hora de farmear en jungla no es que él sufra mucho. Hay gente que me dice, wow, pues Kha'Zix, que flipas en Erle. A ver, con el W no del todo. Sí que es verdad que hay otros junglas que farmean un poco más rápido. O te pueden llegar a hacer counter jungle, ¿vale? En los primeros niveles es un poco fácil. A ver, tío, que estés un poco atento. Yo creo que es fácil farmear. Es que ya lo dije en un parche y uno se me puso ahí un poco tonto y tal. Y dije, no sé, macho, yo cuando juego con Kha'Zix, tío, nada suelo pasar puta. Pero bueno, lo he dicho. Personaje, mucho burst. Algo de sustain gracias al W. Parece que no, pero se nota. Para mí, farmeo medianamente rápido. Sí que es verdad que hay otro juego en el que farmea más rápido. No voy a decir que no, pero para ser un asesino está del todo mal. Luego, banquear con él es bastante fácil. Sí que es verdad que con Kha'Zix hasta que no seas nivel 6, algo le falta, ¿vale? Eso sí que es verdad. Eso es verdad. Pero una vez eres nivel 6 y ya tienes, yo que sé, la Q evolucionada y luego ya. Y luego, lo bueno del personaje es que es muy divertido por el tema de las evoluciones de habilidades, ¿vale? Luego con la E saltas un huevo y puedes volver a asaltar si asistes o mata. Luego con la W3, tres mierdas de esas. Tres misiles. Con la Q, digamos que tiene más alcance y hace más daño y tal. Luego la derretación invisible, guau. La verdad es que es un personaje muy divertido. Yo al menos me lo paso pipa. Sobre todo en una teamfight. Te metes, revientas a uno, te haces invisible y vuelves. Por eso se está jugando mucho con el tema del Drácter, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se ha jugado bien con el Drácter. Pues eso, te metes, pa, matas, asistes o matas y te haces invisible si no sale a R. Entonces hay más invisibilidades, por así decirlo, ¿vale? Por lo que puedes mantenerte más en la teamfight. O bien agarrar el Mereodeador. Siempre digo mal. Mereo, mero, joder. Mereodeador, coño. Si vas muy agresivo, ¿vale? Con Kha'Zix. Digamos, te delizas al enemigo y le haces más daño durante unos segundos. Digamos que es para boostear más aún. Si ha de por sí que hay mucho boost, pues con eso te cagas. Encima le da ese desliz, ¿no? Hacia el enemigo que se posiciona justo encima y te revienta. O sea, por ello mismo se juega con Cosecha o con Electrocutar, ¿vale? Cosecha ya sabéis que está más orientado al late game. Bajo siendo Cosechas y con ello más daño. O Electrocutar, que es para entrar, pum, boost. Así que, evidentemente, la agarrar del Mereodeador está más orientada al Kha'Zix con Electrocutar de entrar, pum, y reventar. Y el Dractar está más orientado al de la cuchilla, quizá. Pero vamos, tanto uno como otro lo podéis usar dependiendo de la situación. Dicho esto, vamos con el campeón número 5, Philestix. Vale, en cuanto a las runas. Vale, es un personaje que ya sabéis, mete miedo con la Q o con cualquier habilidad siempre y cuando no lo hayan visto. Pero bueno, con la Q el miedo, tanto la pasión como la activa. Luego la activa mete bastante. Con la W tienes un sustain de la hostia. Puedes hacerte varios campamentos a la vez. A ver si os traigo un análisis de un Philestix pro player para que veáis cómo se farmea bien. Porque me da mucho farmear mal y es una pena porque el potente de Philestix es la velocidad y el sustain que tiene para hacerse en un campamento si no dos a la vez. Como el blue, el sapo, incluso los picuchillos y el red. Es un canteo, eso mola un huevo. Y a la hora de rankear es bastante fácil. Una vez eres nivel 6. Tiene miedo, silencios, la R que es daño en área. Puedes llegar a caer y la partida es perfectamente. Es un personaje muy fácil además. De todos los APs que os voy a decir, yo creo que es, junto con otro que os diré, que es el número 8. Yo creo que es de los más fáciles. En serio, es súper fácil y está súper rota. Las cosas como son. Y lleva muchos paches estando roto. Por otra parte, se suele jugar o bien. Con el depredador y el electrocutar. Depredador para correr más y entrar antes en línea. O más rápido. Y el electrocutar para meter más burst. Eso ya depende de si hay mucho uno contra uno. O mucho a teamfade. O quieres jugar agresivo en early aim. Eso ya depende de. Dicho esto, también se suele jugar con Liandry. Si hay muchos tanques. O con el cinto misil si necesitas ese desliz y no hay muchos tanques. Encima el cinto misil ya no es solo el desliz. Sino que haces daño también con los misiles. Así que en una buena teamfade de personajes squishy. Que no aguanten mucho, pues es la hostia. El Liandry también mola porque es daño continuo. Es como un quemado entre la R y el Liandry. Se van quemando ahí mutuamente y es la hostia. Pero bueno, vamos a ir con el campeón número 6. Rammus, tío. Para empezar. Si meto a Rammus es por el hecho de que le han metido un buffo. Y el win raid ha subido bastante. No por el buffo en sí. Antes del buffo ya empezaba a escalar un poquito mejor. Porque estaba en la puta mierda. Ha empezado a escalar mejor. Y encima ahora le han metido un buffo. Así que va a volver a escalar un poquito mejor. Seguramente. Así que a lo mejor el siguiente paso a lo mejor meto a Rammus también. No lo sé. Depende de cómo evolucione las cosas. Pero le han metido más armadura a la propia W. ¿Qué pasa con ello? Que es que le van a hacer más tanqueado contra D. Que toco a maestro Yi. Pilla a Rammus sí o sí. ¿Vale? Va a empezar. Pero bueno, Yi sí que es verdad que en mi meta actual está un poco en la mierda. En los bajos sí lo están dando muy bien y tal. Pero en el nerfearon la Q. Le aumentaron la E. Vale, sí está bien. Pero en el nerfearon la Q. Y a ver. Eso de hacerte intergeteable y tener la Q cada 3-2 segundos. Así era un canteo luego. Así que bueno. Digamos que el nerfeo a maestro Yi le va a doler. ¿Qué pasa? Rammus pues le hace mucho contra D. Y tiene una armadura bestial. ¿Vale? Para aguantar es increíble. Luego a la hora de entrar en línea con la Q. Entras en 0, luego provocar de la E. W para aguantar un huevo. La R nueva esta del salto es la hostia. ¿Vale? Es un personaje muy bueno. Y en la meta actual yo os aconsejo que lo uséis más que nada. Porque es de los jungles más fáciles y de los más rápidos. Junto con Ikarim, Bolivar. Su personaje es que para entrar en línea es bastante rápido. Porque tienen un acelerón. Una habilidad que es un acelerón. ¿No? La Q. Se pone a rodar el cabrón. Y luego si vas con un ítem como por ejemplo el Kimi o Tanque. Pues entonces entras en 0, ¿no? Dicho esto vamos con el séptimo campeón. Evelynn. ¿Vale? ¿Por qué os comento a Evelynn? Simplemente por el hecho de que una, es una P bestial. Al nivel 6 ya se hace invisible. Y entonces los gankeos son super easy. A no ser que pongan buenos ping. Aprovechad esa invisibilidad. Podéis posicionaros muy bien en línea. Tiene el CC del corazoncito. Mete muchísimo. Y gracias a la R puedes llegar a saltar paredes y robar objetivos y hacer daño a todo el mundo. Y meterte incluso a full. Porque es un personaje que hace mucho daño. Pero es fácil escapando. Bueno, es fácil. Es bueno escapando, digamos. Si tiras la R justo en el momento idóneo. Pues puedes hacer muchísimo daño. Incluso robar objetivos y saltar una pared incluso. Por eso mismo es muy importante saber usar a Evelynn bien. También dicho esto, pues bueno. Si has jugado con el electrocutar, ¿vale? Por el tema del burst. Mete esa habilidad. Pum, cae un rayito del cielo y le mete una hostia, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego el cinto misión porque ese desliz le da la vida para meterte más aún en la teamfight. O darle a alguien al que le hayas puesto el corazón. Es mucho más fácil. Así que lo he dicho. Ahí está Evelynn. Octavo campeón. Zack. Hace poco lo subí a maestría 7. Hace poco. Es un personaje que me pudo encanta, ¿vale? Es super divertida. Además, justo lo subo a maestría 7 y empecé a subir mucho el winrate. Digo, si lo sé. Le subí ahora a maestría 7, ahora no antes. Pero bueno. Es un personaje que en cuanto a winrate ha subido bastante. Ha escalado muy bien. Zack. Llevaba muchos parches un poco en la mierda. Bueno, un poco, no. Muy en la mierda. Tiene un winrate muy bajo. Una tier muy baja. Y ahora ha extendido mucho. Y bueno, me alegro porque es un personaje bastante divertido, sinceramente. Se suele jugar o bien con la ejida de fuego solar, ¿vale? Para ir quemando y farmar más rápido y tal. Y luego a la hora de entrar a banquear. Dar ahí de hostias por el simple hecho de estar cerca. Cosa que le viene muy bien con la R porque te pones a rebotar. Vas dando a todo el equipo enemigo y encima le vas quemando. Es un personaje que cuyas... Las mecánicas no son muy difíciles. Y luego lo bueno, lo potente que tiene. Que por eso se maximiza la E. Es que cuanto antes te maximiza la E, más rango tiene. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de entrar en una línea. Yo que sé. Si gankeas me puedes entrar incluso desde los picuchillos. Puedes saltar esa pared y llegar a la línea. Tiene muchísimo alcance. Por eso mismo, gankear con Zack. Yo creo que es casi de lo más fácil que hay, ¿vale? Es como ir con saco. Tiras la Q y te metes invisible. Pues con Zack saltas desde a tomar por culo. Os aconsejo a Zack 100%. Luego también se está jugando con el guantelete. Por el hecho de ralentizar al enemigo. No hay ninguna tontería. Porque además de que tiene la pasiva inmolar también. Va ralentizando al enemigo con algún básico. Y está bien porque te da tiempo de sobra recoger los moquitos. Porque cuando gastas una habilidad de teca un moco. Recoges el moco y entonces lo vuelves a dar de hostias. Y gracias a la mierda esta del guantelete. Del circulito de hielo. Le ralentiza. Le mete mucho CC. Y entre la Q, la E, la propia ulti. Junto con el flash incluso. Si le quieres empujar hacia detrás. Tiene varios combos. Y la W que es un daño continuo. Digamos que te es más fácil recoger los mocos. Y encima meterle aún más CC al enemigo. Por lo que el guantelete no es ninguna tontería. Campeona número 9. Elis. Tenía que estar Elis. Estaba pensando en meter a Nunu en vez de a Elis. Pero dije, tío. La cosa es como eso. Nunu ha desescalado. Nunu no está muy bien. Pero ha desescalado bastante. Y Elis sigue estando en el top. Así que dije. Prefiero meter a Elis. ¿Qué pasa con Elis? Para empezar. O bien se juega con electrocutar. Para meter unas putas al bajada. O bien. Y aquí viene lo bueno. Se juega con el ítem del cosechador nocturno. Por el hecho de que Elis es un personaje que como te mete al town. Te revienta. ¿Qué pasa? Que el cosechador nocturno es perfecta para un personaje de mucho boost. Y Elis es lo que tiene. Muchísimo boost. Y luego incluso puede llegar a aliviar. Así que todo el daño que puede hacer en el 0, mejor. Por otra parte también se suele jugar con el cinto misil. Aunque se ve un poco menos. Por el tema del deslil. Los misiles. Así te es más fácil entrar. Pero vamos. Yo sinceramente prefiero cosechador nocturno con Elis. Además con el electrocutar. Digamos que metes un huevo. Y en cuanto a la jungla. Pues farmea muy bien. No sufre línea. Tiene las arañitas ahí a su lado dando de hostias. La espiedad guama la verdad es que está bastante bien. No la aconsejo 100%. Y luego para llegar con el tema del rappel y tal. Te lo pasas pipa. Décimo y último campeón. Bueno, campeona. Creo que era tía, ¿no? Rek'Sai. Creo que es tía. Creo. Dicho esto. No sé por qué. Yo siempre tenía en la cabeza que Rek'Sai en un tío. No sé por qué. Pero eso no tía. Rek'Sai. ¿Vale? Es un personaje que sí que es verdad que estaba como... No estaba mal. Lleva muchos pasos y que no estaba mal. Pero siempre se mantiene ahí. Es como que ni mal ni bien. Es como, meh, está bien. Pero ahí se queda. Ahora ha escalado bastante. Bueno, bastante tampoco. Ha escalado un poquito de más. Y yo he optado por ponerlo. Ponerla. Por el simple hecho de que... Joder. A ver, en comparación con muchos otros junglas... Tú pillas una Rek'Sai que sepa jugar con... Alguien que sepa jugar bien con Rek'Sai. Y te puede llegar a carrer la partida. ¿Vale? El hecho de que... Farmea muy bien. ¿Vale? Farmea bastante bien. No sufre casi nada en jungla. Gracias a lo del túnel y tal. En plan, lo de meterte en la hierba. En la hierba. Joder. En el suelo. Te vas curando. Luego sales. Tienes el CC ese del salir. El empuje hacia arriba. Digamos que... Luego también detecta campeones. Siempre y cuando esté bajo tierra. ¿No? Es un personaje del que tienes que estar muy atento a lo que te rodea. ¿Vale? Sí que es verdad que a lo mejor hay a la gente que se le complica un poco a la hora de gankear. Pero eso de gankear con el túnel y tal es bastante guay. Y poner unos buenos túneles en tu jungla te ayuda a farmear un poquito más rápido. Parece una tontería, pero se nota. Y a la hora de gankear es fácil gankear con ella. Porque puedes gankear incluso atravesando paredes gracias al túnel. Y aparece pues... Digamos, detrás del enemigo o cosas por el estilo. Luego la R que le hace interjetable y te mete un burst de la hostia. La gente lo subestima y está muy roto. En cuanto a temas de ítems. Se suele jugar o bien con el merodeador. Que es... Te deslizas al enemigo. Le metes un burst de la hostia. Junto con la lluvia de cuchillas. ¿Por qué? Porque le mete muchísimo... Digamos que consigue muchísima velocidad de ataque. Entre las cus y básicos. Ahí en 0, le revientas al enemigo. Y por otra parte. Se puede jugar o bien más tanquecito. Y más para peleas alargadas. ¿Vale? Y con ello es la runa del conquistador. Ya sabéis que vas acumulando. Y con la máxima acumulación es más daño. Y te curas encima un 9% al daño que infliges. Y por otra parte. Está. Cuando se juega con el conquistador. Se suele jugar con el corta sendas. También es un objeto muy agresivo. Ralentizas al enemigo. Lo encadenas y tal. Pero bueno. Digamos que así te ayuda a dar más hostias. Si lo que quieres es una Rek'Sai. Que entre para el reviente. Pues es mejor. Pillarte el merodeador. Junto con lluvia de cuchillas. ¿Vale? Porque le ayuda mucho al burst. Y si juegas un poco más tanquecito. O más contra tanques. Pues por ejemplo. Puedes pillarte el conquistador. Y el corta sendas. ¿Vale? Para que veáis más o menos. Los dos tipos de Rek'Sai. Las dos tipos de Rek'Sai y tal. Que se juegan. Dicho esto. Pues nada. Hasta aquí la guía. Ha sido un placer. Siento que se me ha alargado un poco. Pero bueno. He intentado comentarles también. El tema del objeto mítico. Yo creo que está bien. Nunca lo comentaba. En este tipo de guías. Y yo creo que bueno. Yo creo que a la gente le renta también. Saber que es lo que está en el meta. Con cada campeón. Con el objeto. Sobre todo el objeto mítico. Y la runa. ¿No? En plan. O la sinergia que tienen entre ambas. Y cuando se pillan. Y cuando otra. Dicho esto. Pues bueno. Intento ir rápido. Son 10 campeones. Tampoco quiero hacer el video muy largo. Como te dije al principio. Hago cuads privado. Para aquellos que se hayan quedado estancados en un elo. O estén bajando divisiones a full. Contactar conmigo. Por los grupos de whatsapp que tenéis en la descripción. O por mi instagram. Que también lo tenéis. O mi canal de discord. Que también lo tenéis en la descripción. Si quieres participar en el sorteo de RPs. Tenéis la información en la descripción. Y mi link de Twitch. Porque se hago en C en Twitch. Seguirme y activar la campanita. Tanto en Twitch como en Youtube. Para recibir notificaciones de cuando subo vídeos. O hago nuevos directos. En los directos juego con subs. Así que coño. Animas un poco. Así no me aburro además. Y dicho esto. Pues nada. Un placer. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. El tema de los likes y los comentarios. Y el compartir el vídeo. Se agradece de corazón. Y por nada más que decir. Todo un placer. Y hasta el siguiente.